Música Bueno, Francisco, bienvenido al ENACOM y bienvenido a esta producción especial del Área de Medios de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contento con la organización de este ENACOM y con todo lo que están haciendo acá en la UNICEM. Bien, uno de los ejes indiscutidos de este congreso tiene que ver con problematizar cómo la revolución tecnológica digital ha cambiado la relación entre los medios, las audiencias, ha cambiado los modos de producción de contenidos. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cuáles consideras vos que han sido los cambios más significativos en esta era de revolución tecnológica y digital? Sí, estamos viviendo una transición muy fuerte, todavía de la cual no tenemos muchas certezas. Estamos explorando un poco cómo viene este cambio. Y yo creo que uno de los cambios más significativos tiene que ver con un proceso de desintermediación. Es decir, los medios tradicionales, por así decirlo, tenían un modelo comunicacional que lo sustentaba, que era que el medio era un intermediario entre la información, entre los contenidos, entre lo interesante, por así decirlo, y el público, usuario, consumidor, receptor, como lo llamemos. Y lo que está produciendo la revolución digital es un proceso donde ese mediador, que era el periodista, el medio, la autoridad, el docente, está siendo de algún modo desplazado de ese rol central y aparecen otros roles en los cuales el usuario puede acceder a esa información sin este intermediario, por ejemplo a través de Internet y demás. Y eso pone a este rol de intermediario tradicional en un desafío enorme. Y esto nos pasa en el mundo de la comunicación, les pasa a los periodistas, les pasa a los docentes, a los que de algún modo trabajan con información en cuanto a cuál es su autoridad, cuál es su rol, cuál es su especificidad en este ecosistema, como lo llamamos. Un ecosistema de medios que conviven, que se influye mutuamente. Y como decía antes, sobre lo cual todavía no sabemos estos cambios. Yo creo que ese es un cambio que hoy por hoy podemos tener como más palpable, un proceso de desintermediación. Y ligado a eso, creo que hay otro cambio importante, que es lo que antes conocíamos como contenido de la información, digamos. Por ejemplo, el contenido era algo que se producía en un sistema, digamos, más industrial, donde uno decía, bueno, un programa de televisión, una serie, una novela, llevaba todo un proceso de producción, se grababa, se editaba, se postproducía, bueno, todo eso. Se cerraba ese contenido y se entregaba a través de una tecnología de distribución. Y hoy lo que estamos viendo es que los contenidos están como, me gusta decir a mí, transformados en flujo, están como descontenidos, habría que inventar otra palabra, desarmados, abiertos, porque precisamente las audiencias participan en la reconstrucción, reconfiguración, el remix de ese contenido cuando lo consumen. Así que me parece que esos son como dos cambios fundamentales. Bien, y en ese contexto, ¿cómo se reconfiguran los procesos de lectura? Yo creo que precisamente el lector tiene, o lo podemos seguir llamando lector, tiene como muchas más opciones para leer hoy y para desempeñar distintas estrategias de lectura. Yo estoy un poco en contra de un modo de esta idea de que se lee menos, se lee mal, se lee superficialmente como si fuera una carga negativa, porque generalmente cuando se hace esa valoración, se está comparando con un ecosistema anterior donde el libro era hegemónico, el libro impreso, y donde leer era entendido casi exclusivamente como la lectura concentrada en un dispositivo papel, en forma prolongada en el tiempo y desconectada del entorno, ¿no? Esa es la idea casi romántica que se tiene de la lectura y hoy por hoy eso es cada vez menos frecuente, salvo cuando te vas de vacaciones o cuando tenés que estudiar para un examen, etc. En cambio, leemos en Twitter, en WhatsApp, escribimos, compartimos audios, producimos videos, sacamos fotos, o sea, hay una diversidad de textos, de textualidades y por ende de forma de consumo de esos contenidos mucho más diversos que hace mucho más complejo el concepto de lectura. Y yo estoy trabajando últimamente sobre el concepto de lectura transmedia, precisamente, si bien hay una moda sobre lo transmedia que se sigue extendiendo y uno sigue poniéndole nombres nuevos a cosas que son viejas, es como el apellido, la lectura es el nombre y el apellido sería transmedia, ¿no? Siempre es lectura, pero va asumiendo una forma diferente porque el lector, como tiene tantos medios para elegir, hace su propio recorrido, como si fuera navegando una narrativa transmedia, y tiene la posibilidad también de construir sus propios contenidos a través de estas plataformas, medios, pantallas o tecnología, o como las llamemos, ¿no? Y en ese sentido es un concepto de lectura bastante más rico, diverso, caótico, que tiene puntos en común y otros muy distintos de cómo se leía antes. Y en relación a esto también, te pregunto, en relación al sistema educativo, si has analizado experiencias en donde empiezan a incorporar, o por lo menos se están cuestionando los modelos de lectura, quiero decir, únicamente basados en textos. Sé que has trabajado en la experiencia que es Orson 80, que nos puedas compartir. Sí, a ver, Orson 80 es un proyecto muy interesante que lleva adelante Mariana Ferraré y un equipo de docentes que están participando del ENACOM, y yo tuve la posibilidad, bueno, de escribir un artículo analizando esta experiencia, que me parece muy interesante porque recoge la, digamos, la potencialidad que tiene la narrativa transmedia en clave de producción de parte de los alumnos, por fuera, en cierto sentido, por fuera y adentro del sistema educativo, porque, bueno, otra de las cuestiones que cambió esta revolución digital, digamos, es los conceptos modernos de tiempo-espacio, ¿no? Ya no hay adentro, ya no hay afuera, ya no hay privado o público, ya no hay online o offline, bueno, todo ha cambiado, ¿no? Entonces, me parece que ese proyecto es muy interesante porque recupera esta idea del fandom, ¿no? Que es un concepto bien de la cultura participativa, más legal, entretenimiento y demás, que uno te lo puede mirar con cierto como desvalorándolo, como diciendo, bueno, es algo más propio del consumo de la cultura de masa, podemos decir. Pero en realidad, la lógica del fandom, que es de apropiarse de un contenido sobre el que hay un interés, hay un fanatismo, ¿no? Pero a la vez, subvertirlo, reordenarlo, reagruparlo, me parece que esa lógica es muy interesante llevar al ámbito de la educación. Porque, por un lado, captamos el interés de los chicos, pero desde un lugar, no desde, bueno, vamos a entretener a los chicos para que no se aburran en la clase. Creo que eso es algo que ya ha sido superado, o es hora de superarlo. Es como un maquillaje, bueno, uno en el Congreso va escuchando mucho de esto, en las ponencias y demás, de tanto investigación que hay sobre eso, sobre la incorporación de tecnología en la escuela, en el aula, en la universidad. En gran medida siguió esta suerte de cosmética, de poner una computadora, pero seguir haciendo lo mismo. Y eso claramente ha demostrado que no funciona. Hay que cambiar todo como el ecosistema del aula, donde pongamos en diálogo los distintos medios, con las distintas capacidades, con lo que cada medio hace mejor, como dice Jenkins, pero en vistas a lo pedagógico. Y en ese sentido, recuperar la idea del fandom, me parece que es muy interesante. La escuela, tradicionalmente, siguiendo la taxonomía de la narrativa transmedia, es amiga del canon, digamos, ¿no? De los textos, bueno, hay que leer estos libros, hay que leerlos de este modo, se lee así, esto es lo que entra, esto es lo que no entra, esto es curricular, esto es extracurricular, no hay como una categorización de los contenidos. Y bueno, un poco hay que romper, me parece, con esa cosa tan canónica, y si lo llevamos al lado, a la lógica de la narrativa transmedia, el fandom, cuando logra producir y circular de algún modo, se va transformando en cierto canon, porque ya pasa a formar parte de ese relato producido por el sistema, pero en este caso un sistema abierto, no un sistema cerrado, verticalista, como en gran medida sigue siendo la escuela o la educación, sino un sistema donde participan los chicos, donde dan a conocer sus intereses, donde muestran sus preocupaciones, y a la vez, lo que no es menor, ponen en funcionamiento sus capacidades, que fueron adquiridas muchas veces por fuera del ámbito educativo, aprendizaje no formal, informal, bueno, todo lo que aprenden en la cultura participativa, en las redes, a compartir, a editar videos, a hacer sus narraciones en Wattpad o lo que sea que hagan, los youtubers, los booktubers, bueno, hay toda una cantidad de producciones que me parece que la escuela, la universidad, deberían reaprovechar y darles un lugar como para ver cómo el contenido de vuelta, llevándolo a la práctica educativa, también se puede negociar, qué queremos aprender, cómo podemos aprender, cuál es el mejor modo de aprender, y luego, qué tecnología vamos a usar para eso. Bueno, Francisco, la verdad, te deseo éxitos en este congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, gracias. Gracias.